En este vídeo explicativo vamos a realizar una técnica de anestesia a un niño, mostrando los aspectos a considerar en este tipo de pacientes, no tanto por la técnica sino como por el manejo de la conducta. El material necesario para realizar esta técnica anestésica consta de jeringa de anestesia de autoaspiración, aguja corta o extracorta según la técnica realizada, cárpule de anestesia, anestesia tópica, un bastoncillo o pinzas con pellets de algodón. Una vez bien sentado el niño explicaremos la anestesia tópica. Usaremos una pequeña cantidad impregnando un rollito de algodón, una torunda de algodón o un pellet con unas pinzas. Aplicaremos la anestesia tópica sobre la mucosa, previamente secada con algodón o jeringa de aire. Separaremos y nos ayudaremos con los dedos de la otra mano. Siempre manejaremos la jeringa fuera de la visión del niño. Mientras estamos infiltrando, tanto el operador como el ayudante controlarán los movimientos del niño, así como se realizarán maniobras de distracción para minimizar la ansiedad y alejar la atención de los pasibles molestias de la inyección. Podemos aplicar tips para distraer y minimizar la sensación anestésica, tracción del labio, penetrar un milímetro la mucosa, infiltrar unas gotas y esperar, e inyectar poco a poco con presión constante. No usaremos el espejo dental para separar mejillas o la lengua para poder controlar mejor los movimientos del niño. Una vez acabada la infiltración, retiraremos la jeringa del mismo modo, fuera de la visión del niño y lo ayudaremos a incorporarse. Reforzaremos la sensación de anestesia para que el niño entienda la sensación de adormecimiento que va a notar.